¡Muchas gracias! ¡Qué amable! Un momento, un momento... Un momento, un momento... Un momento, un momento... Un momento, un momento... Hola! Mucho gusto, soy Gonzalo. Gonzalo ¿cómo estás? Carlos, mucho gusto. ¿Listo Carlos? Listo Gonzalo. ¿Tú has dado algún coche hasta alguna vez? No. Creo que lo más fuerte fue... Sin dudas, es que no. reglas del juego vamos a traer el coche en automático nos olvidamos de las nos olvidamos de las paredes cuando te diga aceleras, aceleras, cuando te digas frena frenas pero bien o sea no como en ciudad como cuando no has visto el tope y de repente ahí está el tope amarrón bien vamos a dar una vuelta de reconocimiento tranquilona luego le vamos a dar 8 minutos a buen ritmo y luego 2 minutos para enfriar frenos bien el freno jalamos la paleta derecha para explicarte como vamos a estar aquí nos vamos a abrir y vamos a dar la vuelta a la izquierda tratando de pasarlo más cerca del apex de la curva acá empezarnos al pianito ajá aquí vamos a acelerar, acelerar nos vamos a abrir al pasto allá nada, si te hago así es frenado y si te hago así es vuelta al acelerador ok muy bien aquí otra vez todo, todo, todo yo te hago cuando faltó un poquito de fuerza de frenado la vez pasada ok, ok así se frena en pista oh, que rico después de sobró un poquito de velocidad el chiste es que no rechinemos y andas sí, perdón sí, perdón oh jajaja pero es que te gana la velocidad esto eso es el problema que luego vas tan rápido que frenas y dices ah, aquí casi ya me podría bajar es increíble el auto una vueltecita más y entramos aquí ok, ok esta vuelta la agarraste muy bien la verdad a la mayoría de la gente se le complica mucho ah, muchas gracias eso de no frenar dando vuelta es un concepto difícil para muchos y luego es la que tienes que dar vuelta, frenar y luego seguir dando vuelta tú muy bien muchas gracias, muchas gracias ¿cuánto llevas? 30, te rebando por la derecha ¿ya vas de Paragán? no te Paragán no te Paragán no te Paragán yo corrido karts desde chiquito ok es cierto, como de los 3 años como hasta los 7 cuando mi mamá dijo ya basta con esto luego como de los 14 a los 20 ok y aquí llevo desde los 20 llevo 5 años Fórmula 1 te gusta obviamente si escudería favorita la última las últimas temporadas han estado muy bien si, si cambio de autos, motores híbridos no y además Mercedes y ver quién le pega al tercero claro perfecto muy bien no, muchísimas gracias para no tener coche excelente frenamos aquí aplicamos las dos paletas para correr neutral listo y dejamos el coche así jay oye muchísimas gracias mejor llévatelo se lo queda por favor jajaja 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 apasarote Gracias por ver el video.